Bájame la voz, ¿quién te cree? No hables así Hoy que estamos frente a frente, te lo tengo que admitir Sí, estuve con otra en otro brazo, pero juro que siempre pensando en ti Y sí, no te niego que otra amante vio en mí lo que tú nunca viste en mí Y te tengo que decir, que estuve esperando que cambiaras Pero ya se fue tu tren vacío y sin nada, sin un solo pasajero que te entienda Ni siquiera uno que su mano extienda, estuve esperando que algún día Tu sonrisa combinará con la mía, pero mis noches aún seguían frías Como el hielo que pusiste en nuestras vidas, baby Eso que tú dices, pues yo sí lo hice, porque no me diste lo que yo quería No vengas con quejas ni con cuentos raros, tú eres la culpable de este desengaño Eso que tú dices, pues yo sí lo hice, porque no me diste lo que yo quería Se llegó la hora y te lo digo claro, yo ya estoy cansado, me voy pa' otro lado Déjame, se llegó la hora amor, ahora te entrego mi adiós Ya tengo un reemplazo que me va mucho mejor Déjame, se llegó la hora amor, ahora te entrego mi adiós Ya tengo otro reemplazo, me pongo otro pantalón Ya tengo otro título para este capítulo, se llama Danieva Juntos en un mismo círculo donde la manzana era la culpable Era con grande pecho y de forma envidiable Cómo decir que no, si llegó la tentación La casa estaba oscura y en la calle amaneció Los deseos me ganaron Pudo más que el corazón Y es un buen motivo para mi declaración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!